El príncipe heredero de Tailandia fue proclamado oficialmente rey el jueves a través de una declaración retransmitida por todas las cadenas de televisión del país. Estoy de acuerdo en aceptar los deseos del último rey, Bumi Bol Adul Yadeh, en beneficio de todo el pueblo tailandés. Tras una audiencia con el presidente del parlamento, el príncipe de 64 años asume el trono a 50 días de la muerte de su padre, quien gobernara 70 años. Horas después del fallecimiento el 13 de octubre, el heredero causó sorpresa cuando solicitó un plazo antes de aceptar la corona y pasó la mayor parte de su tiempo en Alemania. La personalidad imprevisible del príncipe contrasta con la de su padre, venerado por la nación y es motivo de debate entre consejeros del palacio y altos generales.